Germán Sánchez Cruz es un destacado atleta de Sinacantepec, campeón de marcha en 50 kilómetros en Juegos Panamericanos, Iberoamericanos, Centroamericanos, Mundiales de Atletismo, así como en múltiples competencias nacionales e internacionales. En esta pista que estamos viendo fue donde inicia mi carrera deportiva. Yo empiezo a la edad de los 17 años, ya formalmente, dedicado al 100% a la práctica de la marcha. Su constancia, dedicación y disciplina lo llevaron a participar en cuatro justas olímpicas. Pude lograr empezar a destacar en los años 90, calificando a mis primeros Juegos Olímpicos en el año 92, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Mercenario. Hay que recordar que en esos Juegos Olímpicos la caminata fue la única prueba que trajo medalla olímpica en las piernas de Carlos Mercenario, siendo co-equiperos Miguel Ángel Rodríguez y tu servidor. Y de ahí hasta culminar con cuatro Juegos Olímpicos, pasando por Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004. Ahora, con 46 años de edad y un cúmulo de experiencia deportiva, comparte sus conocimientos como entrenador, formando a los nuevos valores de la marcha mexicana. Agradece a quienes lo entrenaron y a su partido, el PRI, por colaborar en la construcción de su historia como uno de los mejores exponentes de la caminata en México. Yo creo que los deportistas que nos identificamos plenamente con el partido, con el PRI, debemos también ser recíprocos. Nos ha dado mucho el partido en lo personal. Al ser un ejemplo como hijo, padre, esposo y atleta, se convierte en la voz autorizada para dar una recomendación a la juventud mexiquense. Mientras más jóvenes logremos que practiquen el deporte, más jóvenes vamos a tener alejados de los vicios y la ociosidad. ¡Gracias!